Yo la merece el rey de la avenida, todo por cielo, sin el desprezo, a mi sol, pero tú te envías. Soy el rey de esto sale, toda la casta es de mi apetito. No déjame a mí, desnudarte y enfrente a mis dientes. Yo soy el rey, el león, ven a saber lo que se siente. Yo soy el rey de la avenida, todo por cielo, soy el rey de esto sale.